Yo fui Gali ¿Dónde están las mujeres? Y que tiene dos, tres, ya leyes un perro Perro con cuerno, perro con La cuchita, esta es la máxima, oíste Hey Tifá, dile Yo una vez creí en labia ¿Cómo? En príncipes, azul, les cuento tu imagen Todos me lo hicieron Ahora yo soy la que quema y no quiero Aló Todos tienen que cógela ¿Cómo? Sé que no van a entenderla Mira papi, yo también se acelan la boba Que se escuche bien duro, bien duro Dice el hombre siempre que ha parado ¿Cómo? Si ranta ¿Por qué lo convertimos de? Ay, siga durmiendo de ese lado Dice el hombre siempre que ha parado ¿Cómo? Si ranta ¿Por qué lo convertimos de perro avenado? De perro avenado Yo quiero saber cómo está la gente de Figali Que me haga una fucking bulla pa' ver Dónde está la gente que la vi no pasa bien Ahora yo quiero saber dónde están las mujeres solteras ¿Cómo dice? ¿Cómo? Dile, dile La verdad duele La cuchita Me dejaste sin aire Por ti aprendí a aguantar la respiración No quería dejarte Pero tú fuiste ¿Y cómo fue? Todo en ese es un malo Y el amor no es raciador Por aquí ¿Cómo dicen el VIP? Dile Ay, no ¿Cómo? Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora sí lo entendí Ay, el amor no es así Dile Es que yo también me canso Déjame ser, yeah, yeah A la ría nadie es santo Y mejor ciego que el que no Oye, yo no me voy a quedar No es culpa mía de inseguridad A veces uno se va a estrellar Y en vez de frenar, acelerar Mejor dilemos Si tu amor aprieta Ush